Siento que algo está pasando y cuando te miro lo puedo sentir Siento que ha pasado el tiempo y ahora somos todos, no lo percibimos No pensé jamás que tú y yo podríamos ver ese lugar Pero ahora sé que no podría estar mejor que cuando tú estás aquí Junto de mí mirando al sol cuando se apaga y se sumerge bajo el mar Siento que para encontrar No basta tenerte, hay que buscarte en ti Siento que ha pasado el tiempo y ahora somos todos, no lo percibimos No pensé jamás que tú y yo podríamos ver este lugar Pero ahora sé que no podría estar mejor que cuando tú estás aquí Junto de mí mirando al sol cuando se apaga y se sumerge bajo el mar Siento que algo está pasando y cuando te miro lo puedo sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!